Bien, hoy os quiero invitar a entrar en una peluquería muy especial. Esta es la entrada de la peluquería. Vosotros sabéis que hay estudios en donde se ha visto que pacientes en hospitales recuperándose de sus dolencias, si los ponías con vista hacia las plantas o rodeados de un jardín o de un bosque, mejoraba mucho más rápidamente. Además, hay otros estudios que relacionan el cuidado de las plantas, las visitas a jardines, a bosques con menores niveles de cortisol y adrenalina y una calidad de vida mucho mejor porque se reduce el estrés. Esta es una peluquería muy especial en mi pueblo, en mi pueblo en donde nací, Boiro, y he querido haceros partícipe. ¿Veis? Este es otro rinconcito. ¿Vale? La peluquería es la peluquería de Lola. Y, obviamente, cuando vosotros os estáis dedicando a ayudar a vuestros clientes con tratamientos, con masajes, incluso como Lola en una peluquería, cuando la clienta tiene que esperar un momentito en rincones como este, ya el ritmo de su corazón ya, yo creo, que baja intensidad, se relaja. Y esto, esto realmente es un elemento a tener en cuenta para que luego él se sienta a gusto, le saque partido al tratamiento, salga de aquí como en otro universo, otro concepto. Y, realmente, esta sería la idea, una idea que realmente funciona. Y esta es la entrada al salón, que ahora está ocupada, están haciendo unos masajes y no puedo entrar ahora mismo. Y, bueno, yo creo que vale la pena que os lo enseñe, porque realmente el concepto de hacer sentir bien a la persona, creo que incluye esto. Gracias. Gracias. Gracias.